Pasadena, porque vienes tú, el equipo de Israel, Grupo A, de ACMF, Pasadena, Niñas, Grupo A, de Israel, Sexto, Enesia, de la Penesia, Grupo A, y el equipo de participantes, Axi, Crafi, Mística, Amante, que me cae la Mística, Pasadena, Grupo A, Cine, y el Drak, Chilo, que la vienes, Sanji, que lindo, parece coco la película, Grupo B, Pasadena, que es un mega, mega po, ¡Chila, Sofía! Mi hermana, Tom, que rico, chilo. Seguire, el principal, el grupo es, Axi, Calamari! ¡Axi, Calamari! ¡Chila, Popo! ¡Axi, Ché! ¡Se ha volteado! ¡Ai, Tomi! ¡Luces escenarios! ¡Seguido por el director! ¡Qué hermoso! ¿Estás botella? ¿Te gusta la noche de la suerte? ¿Te gusta eliminarla? ¿Por qué? ¡No entiendo! ¡De botella! ¡Tenemos ya puntaste aquí! ¡Tenemos a la mejor de la noche! ¡Te lo dejo, mi amor! ¡Bueno, la mejor de la noche! Voy a llamar a dos de cada grupo, ¿ok? Pero ya hay una mejor de la noche. Pasólo con un punto. Del grupo A, ya vamos a Track CTM. Y del grupo B, ya vamos a Axi Palace. Pasólo con un punto. ¡La mejor de la noche! Es... ¡Azzi Paris! ¡Qué rica! ¡Azzi Paris es la mejor de la noche! ¡A todas las palmas! ¡Oye! ¡Ganemos la mejor de la noche! ¡Qué está pasando! ¡Está que pide la mega, la mega, la mega! ¡Ah, que tiene la mega, la mega chala! ¡Chala! ¡Sí, la mega chala! ¡Ok! ¡Tenemos dos sentenciadas! ¡Sí o sí! ¡Hoy en la eliminada! ¡Invito un paso adelante a... ¡Gavián Sánchez! ¡Gavián Sánchez! ¡Tu hermano! ¡Pidiendo participante! ¡Sí, la Sofía! ¿Qué? ¡Son padres! ¡Las demás siguen competencia! ¡Pero sigan ahí por favor! ¡Sigan todavía! ¡Para despedir a la persona que se va! ¡Ya lo saben chicos! ¡Hay un backstage! ¡Hay un reality! ¡Y este formato de legendarios! ¡Lo pueden ver! ¡A través del panel de legendarios! ¡En Poque, FK! ¡Compares de elegancia! ¡Los videos! ¡En YouTube a poner! ¡En la Joda del Día! ¡Un paso adelante! ¡China Sofía! ¡Un paso adelante! ¡Mi querida! ¡Gravía Sánchez! ¡Por favor! ¡Es parte del concurso! ¡Lamentablemente las dos tienen casi el mismo puntaje! ¡Me sale aquí! ¡Pero tendremos que ver quién quiere eliminar! ¡Si se va! ¡O se queda punta con la experiencia! ¡O dependiendo de las amigas! ¡Más tarde! ¡Dale! ¡No lo tienes! ¡Es eliminación estúpida! Bueno, esto es muy pesante a mi querido hermano y amigo de toda la vida a Pandólogo Soberón y para tu pareja Sebastián te quiero mucho los quiero mucho gracias por la visita me gustó mucho verte y vamos a ver qué pasa ahora sí como el domingo pasado ¿Domingo dominó? Es tal cual solamente hasta esta fecha Ok Jaime como el domingo pasado se me cambiaron de formación o de estrategia no lo sé escoge el público escoge a las participantes decide usted ¿qué opina Michelle? No tal cual como el domingo pasado escoge sus amigas y rivales cada participante coge con quien va o quien quiere que sea eliminada ok ok hazte gala Madrid tu punto para que se quede ¿para quién es? en tres para que se quede dos uno ¿qué punto es para? ¿qué punto es para? para Gaby Sanji Dios Michi vamos Draxen M es que no le conviene Draxen M por favor tu voto en tres dos y mira a nadie uno por otro va para oh mis ok Axi Paris tu voto esta noche para en tres dos uno y Axi Paris vota por Gaby Sanji regresa a cero cito Fox y el ministro ¿so? tu voto es para Gaby Dios mío que se espere nadie con la bolsilla lo pide en casa dame la odio pero es curioso Mari Carmen y es el patrón porque curiosamente quien hizo el mejor trabajo bueno va a ser un referente establecido en ustedes y también la participante que está en el escenario pero que raro ¿no? que justamente la que terminó musical está siendo más votada que la que suena mejor pero bueno esto es salida de rivales y creo que cada participante que está atrás de la participante que está ahorita con más puntaje va a estar peor con ustedes tengan mucho cuidado es una parte de estrategia es así un rechipico esto es caramitos de poder de amigos viniales lamentablemente estos asuntos son pareja por el escenario pero eso aquí no tiene que importar ¿tu voto mi querida Axie chiquita? te para la fiesta que miedo oye tanto miedo le tienen a la es una le tienen miedo le tienen miedo chicos fuera de lo he demostrado ok seguras ven bestia tu puta que le es para tres dos oh que miedo vamos a ver de serie ni nada yo no digo no tenemos povertismo ni nada pero recuerden que después sigue la competencia y ella puede tener un carro bajo la manga el carro no existe el carro no existe recuerden que pasó la temporada pasada que yo elegí cuatro personas del público claro recuerden cuando vi que era un injusto me di cuatro del público pero esta vez no lo puedo hacer oh lamentablemente que no llegaron tarde hay que ay que fuerte Missy Gamate para quien te va para la cabeza para la cabeza ay que linda si con la misma viejita chido tu puntaje tres dos uno ya lo pensaron ya lo pensaron Michelle tu puntaje es para que va a haber un empate la capital de mi cargada divina como siempre ojo, el último a votar va de doble eso es como siempre Megafox en el estrategia o no, te juegas tu ojo bajo la manga tu voto esta noche es para que se quede para Gabriela o para Chica Sofía en 3, 2 1 para que se quede la noche estamos en empate estamos en empate Caminana por lo tanto espera, espera, espera con empate 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 más 2, 5 lamentablemente qué bueno que se ha pasado sumar pero recuerda que la última va a 2 como se ha dicho entiendes por eso sería 5 contra 6 jefe son 5 contra 6 porque acá hay 6 y acá hay 5 5 puntos versus 6 por eso fue brutal se entendió jefe sí, no, lo que pasa es que me di cuenta que Chely tampó la anterior pero como vi la diferencia de participantes en cada equipo de uno justamente de uno porque si ve la lista de cada capitán la diferencia de uno puede ser la opción en este caso de que el público elija quién va o quién no va creo que lo más propio es lo más ecuánime y es lo más justo porque hay diferencia de participantes de cada equipo justamente de una justamente de una entonces para ser justos esta noche cada participante se va nuevamente atrás y el público va a dar el punto oficial para quien se va y no se va ¿está más bien? ¿está más bien? ¿está más bien? ok, está bien es un tema de producción temas que se respetan participantes atrás por favor público presente como siempre lo decimos domingo a domingo domingo a domingo lo decimos y lo volvemos a afirmar su presencia hará que estos chicos con un buen talento con un gran talento demostrarán el crecimiento en esa reality ustedes eligen quien se queda y quien se va palmas y gritos para Sheila Sofea palmas y gritos y deseo para Gabriel Sanchi y la capitana aplaudemos los pies por lo tanto esto La Capitana La Capitana Sí o no Revolsante Capitana Capitana En tus manos estás Lo que pasa es que es en realidad Esto como de acá Gente de adelante aplauden fuerte Y participan dentro Está mitad mitad Recordemos hoy la diferencia justamente de una persona Entre equipo y equipo Entonces para tu mala suerte Tú eliges ¿Quién pasa? De hecho que Voy a llevar todos los comentarios de Charlotte Que se han jurado Saludos a la Sofía Siga Sofía Se quede en la competencia y se ha eliminado Y le pide a su compañera Gabriel Sanz y música de Gracias chicos Gracias de verdad Gracias a la Copa Gracias a Compana Gracias Chelyta D etc Si te vayaste Sofía Zay Se vayaste Que tribunal Sono Acce Termine